¡Suscríbete! Jesús, tu amigo, el de Nazaret Que para llegar al cielo Como los niños debemos ser Por eso no te avergüences De esta canción que te enseñaré Y así como los pequeños Exprésate Yo me quiero ir al cielo Yo me quiero ir al cielo Yo me quiero ir al cielo No me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo No me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo No me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo Ahí, ahí, ahí Yo no quiero ir solito Yo no quiero ir solito Yo no quiero ir solito Quiero ir con los demás Yo no quiero ir solito Quiero ir con los demás Yo no quiero ir solito Quiero ir con los demás Yo no quiero ir solito Ahí, ahí, ahí Un día un muchacho joven y adinerado se le acercó Como tener vida eterna maestro bueno Le pregunto Tú cumples los mandamientos Desde pequeño me contestó Jesús lo miró y entonces se enterneció Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme El joven se fue muy triste pensando Yo no lo puedo hacer Difícil es para el rico poder llegar a la eternidad Si no comparte lo suyo con los demás Yo me quiero ir al cielo Yo me quiero ir al cielo Yo me quiero ir al cielo No me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo No me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo No me quiero quedar Yo me quiero ir al cielo Ahí, ahí, ahí Yo no quiero ir solito Yo no quiero ir solito Yo no quiero ir solito Quiero ir con los demás Yo no quiero ir solito, pero con los demás Yo no quiero ir solito, pero con los demás Yo no quiero ir solito Ahí, ahí, ahí